¿Qué es lo que está haciendo en el periodo anterior? Vemos con muy buenos ojos y muy ansiosos la culminación de la obra de la ruta vieja. Pero no, venimos bien, creo que venimos bien. Uno a veces quiere rendir más de lo que se puede, pero por ahora creo que se viene bien. También digo, de alguna forma organizando, porque a veces hay mucha demanda de cosas puntuales que también, me imagino que tu trabajo en parte es organizar todo eso para poder dar cumplimiento. Claro, por suerte, como hemos hablado anteriormente, este equipo de trabajo del periodo pasado y el de ahora, ha impuesto a la Junta y al municipio como un lugar donde la gente cualquier problema que tiene se dirige allí, que se siente que se les abren las puertas y que ahí, bueno, se trata por lo menos de darle una salida a cada uno de los temas. Y eso, obviamente, que también es mucho más demandante para nosotros, porque no solamente terminamos encargándonos de lo que nos compete, sino que terminamos encargándonos de otros temas que no tienen nada que ver, pero tratando de dar un servicio y tratando de lograr que la gente crea en nosotros y de que nosotros poder dar respuesta. Pero eso, de alguna forma, se debe al cambio que creo ha tenido la comunidad de lo que es el municipio. Antes era la Junta, una dependencia solo de la Intendencia. Ahora, al ser municipio, creo que la gente entendió que quizás todo tiene que pasar por allí. Sí, claro. Eso pasa cuando las autoridades están en el territorio, ¿no? Si no, tendríamos que mudarnos y hacer solamente lo que nos compete. Pero acá la gente, digo, ve que por ahí está la posibilidad de que nosotros les resuelvamos algunos problemas, incluso que tienen que ver con otros entes. Y bueno, yo creo que por ahí la gente, digo, lo ha reconocido por algo ha venido existiendo el respaldo hacia este equipo de trabajo. Queremos seguirlo logrando. A veces, obviamente, que nos vemos debordados en algunos ámbitos. Pero mientras el cuerpo ve y la familia acompañe, lo vamos a estar manteniendo. Otra cosa importante, digo, es proyecciones hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo ves vos el equipo, el municipio, proyectándose hacia el futuro? ¿Entendés que este funcionamiento que tiene hoy tiene que seguir adelante? ¿Le mejorarías algo? Sí, nosotros, en realidad, a veces cuando estamos medio cansados y nos sentamos, a veces nos parece que estamos como que siempre corriendo la de atrás, detrás de los problemas. De repente nos falte algo de organización, pero creo que de a poquito, muy de a poquito, lo venimos logrando. El tema de organizarnos para dar una mejor respuesta y una respuesta efectiva, y que sea más en general hacia la comunidad entera y no en casos particulares. Porque también a veces, también, tenemos eso de que nos enfocamos demasiado en cada una de las personas de la familia en cada uno de los problemas y nos cuesta trabajar en una planificación general para toda la comunidad. Pero de a poco nos vamos a ir organizando. Todavía tenemos todo el periodo por delante, esto es muy reciente. Y bueno, esperemos poder llegar al final de este periodo con muchos logros y un poco más organizados. Gracias.